Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a presentar un ritual muy guapo, muy guapo, y sobre todo para aquellas personas que necesiten un trabajo urgente, o un amor, o lo que queráis. Pero bueno, yo me voy a adivinar más por las personas que están en el paro, por las personas que necesitan un trabajo, y por aquellas personas que realmente están pasando por un momento difícil económico y queréis conseguir urgentemente que vuestra vida cambie. Os voy a dar una solución para que lo hagáis. Hoy vamos a empezar sobre todo el plato blanco. Recordad que siempre tenéis que tener un plato blanco para hacer solo los rituales y para trabajar, ¿vale? Para trabajar siempre tenéis que tener vuestras cositas, para ser una buena bruja siempre tenéis que tener apartado vuestras cosas, para no mezclar con comida y toda la historia, sino que sea un espacio para ti, ¿vale? En primer lugar, yo traigo aquí un papelito con el cual voy a escribir lo que yo desee, ¿vale? Yo voy a poner, pues, un deseo. Cogemos el papelito, lo ponemos entre nuestras manos, ¿lo veis? Entre nuestras manos cerramos y visualizamos lo que queremos. Lo colocamos encima del plato, boca arriba, ¿vale? Y aquí tenemos la figura de San Judas Tadeo, si veis, tiene aquí, pues, unas monedas de oro y está preparado, pues, eso no es en velón, es en figura, es muy bonita, da mucha pena quemarla, pero como yo quiero que me cumpla mi deseo, la voy a quemar. Vamos a poner aceite, siempre, oro, plata, dinero, símbolo de dinero, siempre recordad que estos potecitos los tenéis que tener en casa, porque os sirven, mira, ¿veis? Usamos solo una gotita, pero nos da mucha utilidad porque siempre que queramos encender un velón dado al dinero o dado a lo que es lo que queremos, pensar que siempre nos va a ser útil, no es una cosa que dices, uy, ¿cuándo voy yo con tanto aceite? No, hay que tenerlo porque siempre está bien que encendamos nuestras velitas para hacer nuestro trabajo. Bueno, lo voy a poner de frente para que lo veáis, pero siempre se pone del lado, del lado tuyo, para la hora de pedir, pues visualicemos lo que queremos. Hay que recoger las cosas para que no se vuelque, porque si se vuelca el aceite da mala suerte. Yo evito, como soy un poco patosa, lo evito un poquito. Bueno, yo aquí le voy a echar un poco de incienso de oro. Se llama incienso de oro, ¿eh? Para aquellas personas que digan que ¿qué está echando ahí? Pues es incienso de oro, que esto se puede quemar también con carbón, si queréis, en casa, para atraer la riqueza, el dinero, ¿vale? Los que no tengan incienso pueden poner sal, también gorda, que también sirve. Y ahora ya encendemos nuestro velón. Es muy importante saber cómo se quema. Acordaros siempre de las tres cruces, que siempre lo digo en cada ritual que lo hago, porque es símbolo de petición, es símbolo de pedir permiso a nuestros guías que nos den permiso para hacerlo y sobre todo, pues respetando el mundo espiritual. Encendemos ya el velón, nos ponemos un rato delante del velón con las manos así, porque hay que cargarlo de energía y ahí es cuando empezamos a pedir lo que queremos, a visualizar. Visualizamos lo que queremos, tenemos que esperar a que se funda todo el ritual. Ya veis que es precioso, que es muy bonito y que realmente nos ayudará a conseguir nuestro proyecto es San Judas Tadeo, que consigue lo imposible y que realmente os va a hacer muy feliz. Solo tenéis que entenderlo, pedir y sobre todo tener, ¿cómo se dice eso?, seguridad, seguridad en lo que estáis pediendo, confianza en que os lo van a dar. Este es mi ritual y mañana continuamos.